¡Aquí looo! ¡Eh! ¡Acepto! ¡Naturielo! ¡No más! ¡Tariare tonela! ¡Oh, mi amor, mi mamá! ¡No más! ¡No más! ¡No más! Y que un poromo la cruza, ¡eh! ¡Ahí! 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 ¡Anaquilo! ¡Qué es lo que pasa! ¡Untónalo! ¡Ay, yo, en un paco, tu áloma! ¡Ay, ella, en un paco, tu áloma! ¡Anaquilo! ¡Ey! ¡Anaquilo! ¡Anaquilo! ¡Ay, yo, en un paco, tu áloma! Amar, me lo cuenco de mi amor que la hermosa me soja de amor ¿Atrista, ¿cuándo se le he oído? ¿Atrista, no sé de amor? ¿Atrista, con esto? Amar, me lo cuenco Me lo cuenco Se quenco la hermosa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!